hola gente aquí manuel es malo en gta 5 hoy vamos a ver un top 7 detalles de gta 5 que aún no sabías quiero que queden dos cosas claras antes de empezar son detalles para el modo campaña y segundo no son detalles de gráficos vale bueno el primero si michael va a la casa de trevor y se pone a disparar o al revés si trevor va a la casa de michael y se pone a disparar a su casa vale bueno estos se enviarán mensajitos y se empezarán a hablar por el teléfono móvil que se dirán los unos a los otros bueno se los podéis imaginar verdad simple y llanamente el tontorrón deja de dispararle a mi casa otro detalle que quizás aún no sabían es que si por ejemplo michael o trevor están en sus casas y ustedes empiezan a bombardear con otro personaje por ejemplo con un bazooka sus casas vale esto van a salir corriendo como un viandante normal bueno hasta ahí también podemos comprenderlo los tres protagonistas llegan a un punto en que son muy amigos pero lo dicho si uno empieza a bombazos con un bazooka a casa de otro vale es normal que ese otro salga corriendo bueno aquí vemos otro detalle vamos a hacer que un coche se quede sin gasolina esto en el modo vale de multi jugador no pasa porque para nada se vayáis a creer que la gente en el modo multi jugador es hostil vale ni tiene mala leche no no quema pues bueno como se están fijando vale he disparado más o menos a la zona en donde debería de estar el motor pero no directamente a el motor vale desde el surtidor de gasolina hasta el motor haciendo que éste se vea casi interrumpido a la hora de meter la vista en primera persona vemos que en el panel de el coche pone que la gasolina está a un nivel aceptable pero a medida que vayamos corriendo y quitándonos de en medio con esta gran fuga de gasolina llegará un momento en que simple y llanamente el coche deje de funcionar por lo que se están imaginando vale se queda sin gasolina y es un detalle la verdad muy muy bueno que como vengo diciendo vale no está implementado en el modo online por lo ya obvio vale así que nada aquí me están viendo la verdad es que sí claro para hacer digamos este detalle he tenido que disparar se ha acoscado la policía y viene a detenerme hasta ahí todo normal no porque no es muy normal ver a un tío que se lia a tiros contra su propio vehículo para ver si éste puede perder gasolina vale se interrumpe entre el motor y el depósito pero bueno nada quiero que se fijen en lo dicho en el detalle el medidor de gasolina el cual está a la derecha del todo se va quedando cada vez más y más y más y más y más vacío hasta que al final se acabó ya podemos darle a la llave todo lo que queramos que éste no se va a mover de aquí pero vamos ni de casualidad también otro detalle muy interesante vale es que si disparamos a ese rastro de gasolina el rastro empezará a arder esto no es como en las películas de hollywood que te metes un bombazo con el coche y el coche revienta en mil pedazos no pero sin embargo este detalle en la vida real si ocurre porque ocurre porque la gasolina es inflamable al disparar un arma contra el suelo y éste es puede ser como éste vale suelo hecho de asfalto se puede liberar una pequeña chispa haciendo que lo dicho se prenda la gasolina y después se prenda el coche sigamos hablando sobre los coches y hay que decir vale que las físicas en este juego están muy bien implementadas como os viene diciendo hace ya muchísimo muchísimo tiempo vale en gta 4 eran muchísimo mejores y mucho más conseguidas aparte el nivel de detalle de los coches era también muy superior a este y aparte vale el tema de las colisiones muchas más realistas pero bueno que quiero deciros con esto algunos de ustedes se habrá entretenido aunque sea por casualidad vale en un día así porque os ha dado la picada intentar apoyar el coche lo máximamente posible y se puede hacer vale normalmente cuando vamos a muy alta velocidad y nos chocamos contra otro coche en el modo campaña saldremos disparados esto en el modo multijugador no pasa otra cosa que no pasa en el modo multijugador es que si vamos aceleradísimos y nos cruzamos con otro coche imagínense que nuestro coche pega con una rueda a otro coche en su lateral puede incluso hasta reventar le la llanta y no me refiero a que la rueda se bueno explote me refiero a que literalmente eso la llanta salga volando y el coche no puede mover esa rueda en cuestión porque es que ha salido vamos la llanta literalmente volando esto sólo ocurre aquí como vengo diciendo en el modo un jugador y no en el multijugador por lo también que se están imaginando vale porque la gente tiene muy mala leche la verdad hacer esto es muy muy difícil y lo dicho debes de tener una altísima velocidad y pegar justito en la rueda que quieras reventar así que hay otro detalle que no sabías y de paso hemos hablado un poquito sobre el pasado grand theft auto 4 así que nada siguiendo en adelante no sé si bueno aquí vemos más imágenes vale de lo que os estoy comentando el tema realismo en el coche abolladuras y demás pero dicho que te se me ha colado esta imagen perdonen en gta 4 estaba mucho mucho más conseguido pero bueno nada siguiendo en adelante siguiendo en adelante os voy a hablar de otro tema bastante interesante también que hacen los protagonistas saben esto fue un acierto tremendo por parte de rockstar lo primero meter en vez de un protagonista sobre el que se centra toda la historia meter tres y poder intercalar entre esos tres tantas veces como se quiera y hacer digámoslo así tres campañas bueno entre comillas diferentes que al final se cruzan las unas con las otras lo dicho es muy buen detalle pero cuando cambiamos entre ellos vale entre franklin trevor y michael bueno pues vemos que están haciendo estos normalmente michael está o en su coche o mirando hacia el mar a veces también está en parques el morenillo valen franklin estará casi siempre sino en un puticlú a lo mejor consumiendo una bebida por ahí vale estará en su casa con los coches y el más loco de los locos aquí lo tenemos vale a trevor menudo personaje todo un acierto menudo trío nunca mejor dicho quiero que hagan memoria también hace mucho tiempo vale a lo primero sobre todo de estrenarse el grand theft auto 5 en su vertiente online vale mucha gente se traía coches del modo un jugador vale del modo campaña a el modo multijugador y uno de esos era este el romeo básicamente el coche fúnebre el coche fúnebre si ustedes tienen ya uno pueden hacerlo respawnear en bueno cerca de iglesias y así bueno dárselo a alguna otra persona o algún otro amigo de manera totalmente gratuita vale pero ustedes se dirán entonces voy a coger voy a hacer todo el rato esto forzar el respawn que salgan coches fúnebres a reventar y venderlos todos hombre si en cierta parte sería buena idea lo malo es que este coche no vale prácticamente nada vale vale 4.500 dólares así que será mejor seguir echándole mano a los métodos que hemos seguido utilizando vale pero dicho acuérdense de esa época cuando la gente se traía del modo campaña a el modo multijugador autos y este era uno de los más no era uno de los más cotizados vale pero al principio sí el porque era por lo dicho por lo fácil que era de duplicar vale una vez ya metido en la vertiente multijugador y ya algo que sigue arrastrándose aún vale a fecha de hoy en el modo un jugador es lo que ustedes están imaginando bueno poder recuperar vida y oxígeno de manera muy fácil en qué consistía eso bueno simplemente vamos por ejemplo a bucear muy profundo muy profundo muy profundo muy profundo nos estamos a punto de morir cambiamos entre personaje y personaje vale como se viene viendo aquí y lo dicho de nuevo de nuevo tenemos la vida y el oxígeno a el completo esto ha servido muchísimo sobre todo para buscar los maletines y armas que hay en el fondo del mar recuerden también que hay un mini submarino vale y también un traje de buceo pero teniendo este truco del armendruco quien quiere esas cosas otra cosa a destacar vale es mientras estamos haciendo esta pequeña fullería vale que es una pequeña fullería un pequeño truquillo no nos tiene que perseguir la policía importante vale importante la policía fuera ni una estrella ni nada vale así podríamos también estar en un tiroteo muy encarnizado liándonos a puñetazos pero dicho en cuanto se presente la policía y ponga los ojos sobre nosotros este truco del armendruco se acabó vale es algo entretenido y que bueno fue un descubrimiento bastante importante digámoslo así en su época sobre todo cuando se estrenó grandes auto 5 si la verdad es que sí así que que os ha gustado el vídeo el jolín perdonen el vídeo nos ha traído recuerdos recuerden disparar a casa de sus amigos vale a franklin no le vale los detalles sobre los vehículos el detalle ya comentado en el modo multijugador de traer vehículos del modo campaña este este que os he enseñado vale y bueno que hacen los protagonistas cuando no estás jugando con ellos hay que harán que harán que harán bueno pues nada gracias por haberme visto y un abrazo a todos recuerda darle al like comenta suscríbete y adiós